20 años en control de animales de Mónaco. Tiene un récord perfecto. ¡Sentido contrario, Marty! ¡Dime Marty o Andretti! ¡No, eres tonto, Andretti! ¡Deja de dar indicaciones! ¡Soy un pasajero y no quiero... ¡Dame el volante! ¡No es un volante, es mi bebé! ¡Tus pezuñas no sirven para un volante! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya no viste tu oportunidad! ¡No me mires! ¡No me mires mientras se activo! ¡Mira al frente! ¡Es todo normal! ¡Relájate! Hola, oficial. ¿Hay algún problema? Hola.